Ya termina el minuto de silencio, Ollo está ya revisando y consultando con sus líneas porque en cualquier momento va a comenzar este partido el clásico andino a través de la televisora venezolana social. Te ves deporte para todos. Comienza la primera parte de esta hermosa historia entre tachirenses y académicos. El vigía uno y también victoria de Yaracuyanos como local bateó uno por cero el conjunto de Llaneros de Guanares, se desinfla Llaneros. La tiene ahí, Tachira, cuidado, tiene el disparo, ahí va a venir el gol. ¡Gol de Cristian Díaz! ¡Gol del Deportivo Tachira! ¡Que gana 1 a 0 en casa el clásico andino, minuto 89! Bueno, ¿y qué momento? Tachira con Maestrico, con Vizcarra, con Aynel Flores que ya había abandonado el partido, con tantos jugadores de recorrido, de calidad, de fútbol y es el juvenil. La apuesta hoy de Manolo Contreras, el que le está dando por ahora la victoria. ¡Qué pelota filtrada! Se acomodó muy bien y le reventó el arco. El joven Cristian Díaz, vamos a ver quién mete la pelota, me parece que es Charly Ortiz. Charly Ortiz, sí señor. Charly Ortiz aguantó, levantó la mirada con mucho panorama. Una pelota de gol, la que le pone un delantero, soluciona el problema de Tachira con un fútbol atascado. Balón que se va hacia un costado, ahí lateral. Ahí está, celebrando ya Rivas. Terminó el partido entonces en el estadio Pueblo Nuevo. Gana el Deportivo Tachira, 1 a 0. A ver...